Siempre en el fuego Alcanzarse con un arsenal de largo alcance No existe para él la palabra Arrancarse, por eso le cantó A Pancho Arce destroza, aniquila a todo enemigo A los que traicionan o la SEM de vivo No existen barreras, no hay impedimento El gobierno ya sabe cómo está este cuento Lealtad y firmeza con la realeza Muy agradecido con la M y la Z Es parte del virus, elemento activo Limpiando el terreno, es muy efectivo Puro éxito music, mi compa Y pura edición Los antracks se extienden y no se detienen No respetan clases, tampoco niveles Las ejecuciones son las acciones Que llevan a cabo contra las traiciones El Pancho de El Ancho Para este puesto no importa el virus Y lo trae bien puesto una calavera Como estandarte y un fusil de guerra Para el combate cortados en piezas Como rompecabezas, bien ensangrentados Dejan a la presa Este es el castigo pa' los enemigos Del Cuatro Barce Y sus amigos, el Pancho adelante Ni quien los pare con el comandante Mejor de los pares Descargan sus cuernos tirando el veneno La mire en el blanco y pase al infierno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!